Señor Garzón, ¿su reacción al conocer el fallo del Tribunal de Justicia de Cabo Verde? La verdad es que estamos un poco conmocionados, sorprendidos y preocupados, por supuesto, por al estar nuestro cliente en el ámbito internacional, que es en el que yo me muevo, porque por primera vez el Tribunal Supremo de Cabo Verde se desvía fundamentalmente de una sentencia del Tribunal de la FEDEA, del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental, que es muy contundente en una jurisdicción que, si bien ahora niega la sentencia, es contradictorio con todos los precedentes y con el hecho de que el propio presidente del Tribunal Supremo de Cabo Verde sea el presidente del Consejo Judicial de ese tribunal, que uno de los miembros del Tribunal Supremo ha sido juez del Tribunal de la CEDAO y que hay un juez en el propio Tribunal de la CEDAO y que han admitido la jurisdicción del Tribunal de la CEDAO, o ECOGUAS, las siglas en inglés, tanto en la vista previa del 5 de febrero como en la vista ya de la sentencia definitiva que se ha dictado por ese tribunal. Es incomprensible la reacción dos días después de la notificación, aunque todavía no ha sido formal, y por tanto esperamos que el Tribunal Constitucional, en el recurso que ya estamos preparando de amparo... Esa era mi siguiente pregunta, o sea que esta decisión es apelable ante otro tribunal. Sí, ante la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que evidentemente ya ha tenido el valor de oponerse el año pasado al propio Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y Cabo Verde, declarando inconstitucionales en uno de los artículos, y por lo menos lo que tenemos, lo que estamos pidiendo es que se estudie, se valore lo que es grave, muy grave en el ámbito del derecho internacional y del derecho regional para Cabo Verde, para la Unión Africana y para toda África. Es muy grave desconocer ese alcance de un tribunal internacional como el de la CEDAO. Señor Garzón, ¿y con qué celeridad se podría pronunciar este Tribunal Constitucional de Cabo Verde? Hay 10 días para efectuar el recurso de amparo, entonces no creo que agotemos esos 10 días. Será el doctor Pinto que es el abogado local que lleva el caso, el que decida, pero desde luego cuanto antes podamos apelar para que esta situación de no derecho, muy extraña, para mí en todos los años que llevo en el ámbito de las extradiciones y del derecho penal internacional y de la cooperación jurídica internacional, es la primera vez que me encuentro con que un tribunal local desestima una decisión clara, terminante y muy efectiva de un tribunal internacional. Pero el derecho ya sabe usted que todo es interpretable y creemos que no es ajustada a derecho esta decisión y por eso la vamos a recurrir para revertirla. Y mientras ustedes apelan, ¿Cabo Verde podría entregar al señor Alex Saab a Estados Unidos o tiene que esperar el fallo del Tribunal Constitucional? Es la apelación o el recurso de amparo es suspensivo, es decir, no se puede producir esa entrega, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que están ocurriendo cosas muy extrañas, pero en todo caso, como jurista, debo pensar que el debido proceso se tiene que respetar, los recursos están para agotarlos y no hay ninguna feleridad desde el ámbito del derecho, puede ser que desde otro ámbito político, diplomático del país requerente lo pueda ver, pero creo que se respetarán las normas y de todas formas también tenemos en marcha o estamos determinando qué otro tipo de acciones internacionales se pueden hacer para que se respete el debido proceso y que la extradición, si se tiene que producir, se produzca con todas las garantías y si no se tiene que producir, como creemos y como nos ha dado la razón el Tribunal competente estableciendo la inviolabilidad y la ilegalidad de la detención del Sinclusat, pues estemos seguros de que esto se va a producir. ¿Y con qué argumentos están ustedes presentando la apelación? Porque tengo entendido que el argumento de la inmunidad diplomática ya quedó desvirtuado por este Tribunal de la Comunidad de Países Africanos Occidentales. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Precisamente ha sido al contrario, es decir, lo que el Tribunal de ECOWAS, siglas en inglés o de la CDAO, ha dicho es que Alessá es agente diplomático del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto es inviolable su estatus, que la detención además fue ilegal porque se produjo el aviso de detención un día después de su aprehensión y que por tanto debe de cesar de forma inmediata y archivarse la extradición. Es una sentencia absolutamente contundente. Perdón, pero no ha dicho que tiene inmunidad diplomática, ha dicho que presentó dos pasaportes normales y el pasaporte diplomático que presentó ha estado vencido con fecha anterior al día de su captura. Quizás yo lo he entendido mal la pregunta, pero eso quien lo dice es el Tribunal Supremo. El Tribunal de la CDAO, es decir, el Tribunal Internacional, dice que existe inmunidad e inviolabilidad diplomática y ahora el Tribunal Supremo de Cabo Verde, que no tiene todavía conocimiento formal, aunque hace mención en su sentencia, dice lo contrario. Dice que la detención fue legal porque existía una orden de detención de 25 de junio de 2019 en Estados Unidos. Pero eso es verdad, pero no es operativo porque una orden de detención en un país frente a otro país, es decir, cuando se transforman en orden de detención internacional, es desde el momento de la notificación. Y esa notificación se produjo un día después de la detención. Y lo que el Tribunal Supremo de Cabo Verde ha dicho es que no era agente diplomático porque no se comunicó al estado de tránsito. El Tribunal de la CDAO dice que es agente diplomático y sencillamente no se notificó al estado de tránsito porque el avión fue desviado, no se le permitió aterrizar en dos países africanos, fue aceptado para repostar en Cabo Verde y la documentación que acreditaba su carácter diplomático estaba en su propia balija. Estuvo en poder de las autoridades policiales e intencionadamente no se hizo valer hasta que la defensa demostró aportándola que tenían todas las cartas credenciales. Por tanto, no hubo posibilidad de informar de tránsito porque el tránsito fue forzado. El Tribunal Supremo de Cabo Verde